Tengo muchas dudas sobre su carrera. Como la siente, es un sincerón Don Atito Beristain. Ataca nuevamente a Saúl El Canelo Álvarez. Vuelve a la carga contra la estrella de Guadalajara, Jalisco. Y lo hace en plena semana de combate. Saúl Canelo Álvarez enfrentando a Jaime Munguía. El próximo sábado 4 de mayo desde Las Vegas. Allá en el estado de Nevada. Y es que todos sabemos que Don Nacho Beristain es uno de los principales detractores de la carrera de Saúl El Canelo Álvarez. Pero ahora le ha dado donde más le duele al Canelito Duoro. Donde más le duele porque anda comparando ahora Don Nacho a Canelo. Nada más y nada menos que con Jorge Kawashi. Ah, no, bueno, Jorge Kawashi, un ex boxeador mexicano de peso crucero. Ex diputado también, ex político, pues un boxeador que pues digámoslo como es. Absolutamente todas sus peleas eran un fraude. Sus rivales estaban compradísimos y pues se caían con el aire. Además de que Kawashi pues era un entusiasta del boxeo, un practicante del mismo. Pero en realidad jamás fue un boxeador. Tenía malísima técnica, no tenía fondo físico, no tenía nada para ser un boxeador profesional. Aún así logró acuñar una carrera con 14 victorias y 14 knockouts, cero derrotas. Lo increíble de todo esto es que Jorge Kawashi sostuvo títulos regionales avalados tanto por el CMB como por la OMB allí en los pesos cruceros. Es una cosa increíble y que ya nos dice que el boxeo pues está mal desde hace algunos años o hasta décadas atrás. Don Nacho Beristain se atrevió a comparar a Saúl Canelo Álvarez con este tipo, con esta desgracia para el boxeo llamada Jorge Kawashi. Más adelante vamos a escuchar de viva voz de Don Nacho las palabras en las que pues hace la analogía entre el Canelo y Kawashi. También dijo en la entrevista para David Feitelson que en la actualidad las reglas se hicieron para violarlas. Porque lo que está haciendo este joven refiriéndose al Canelo es burlarse del boxeo. Y no hay nadie que le pueda poner un alto, dijo Don Nacho Beristain de Canelo. Además de agregar que él cree que ha tenido la fortuna de conocer a un promotor inglés. Refiriéndose a Eddie Hearn, que se las trae y lo ha manejado muy bien para hacer dinero. Es una máquina de dinero, dijo Don Nacho acerca del Canelo Álvarez. Pero vamos a escuchar, como les digo, de viva voz de Don Nacho lo que dijo acerca de Canelo comparándolo con Jorge Kawashi. No me gusta hablar de la carrera del Canelo. Tengo muchas dudas sobre su carrera. ¿Por qué, Don Nacho? Porque hay como cinco peleas más o menos que me dejan muy molesto con lo que está sucediendo con el boxeo actual. Como te digo, dudas, muchas dudas. ¿Dudas por qué? Por lo auténtico, mira, hay una pelea en la que el boxeador aquel que ni era boxeador, no sé cómo se llamaba, un tipo que tiene mucha lana y que practicaba el boxeo, que tiraba un golpe como a medio metro y se caían sus rivales. Ah, Jorge Kawashi. Jorge Kawashi. Buena, buena persona, Jorge. Diputado, buen tipo Juanma, ¿no? Me da la impresión, me da la impresión de que en un momento puede ser igual. No. Y ver a este tipo pelear de esa manera es una falta de respeto para el boxeo. El boxeo que es un algo que yo quiero con todo mi amor, he vivido mi vida para el boxeo. Yo reconozco que es un atleta, entrena como una fiera entrenando, pero el pasado es el pasado. Las manchas que van quedando ahí no se pueden borrar para nada. Ah, no, bueno, ah, no, bueno, me da la impresión de que va a llegar a ser como el Kawashi, si no es que no es, además de que pues es una falta de respeto al boxeo, don Nacho Berisca, ingenio y figura hasta los, hasta la sepultura. Lo que está claro es que a don Nacho no le agrada la carrera en la que, pues como se la han llevado a Saúl Canelo Álvarez, como él mismo se la ha labrado. Y es que la verdad de las cosas, el Canelo tiene un montón de asteriscos en su trayectoria, que es de las tres cláusulas de rehidratación que ha impuesto a rivales como Kovalev, como Rocky Fielding y como Danny Jacobs. Que si alguna vez no cumplió con un peso pactado en su primer título contra Matthew Hatton, en otra ocasión tampoco llegó al peso pactado en contra de Alfredo el Perro Angulo. Eso de que propuso a un peso crucero como Badú Jack pelear en las 180 libras, 20 libras por debajo del límite de esa división. Y además imponerle también una cláusula de rehidratación, el montón de peleadores acabados, el montón de peleadores que ha subido de categoría. La vez que solamente le dio un mes para entrenar a Callum Smith, todo a base de billetazos, todo a base de ofertas que son verdaderos cañonazos en dólares, imposibles de rechazar para sus rivales. Ahora sí que como Don Vito Corleone les hace ofertas que son imposibles rechazar. A todo eso se ha referido en el pasado Don Nacho Bernstein, pero ahora le pone la cereza al pastel, le pone la joya a la corona, comparando a Saúl el Canelo Álvarez, nada más y nada menos que con Jorge Kawashi, un personaje que es una vergüenza para el boxeo internacional, mundial, y que para el boxeo mexicanos, una total desgracia lo que fue Kawashi, una total pues vergüenza, no se puede llamar de otra manera la carrera de Kawashi. A esa carrera hizo alusión Don Nacho para mencionar la de Saúl el Canelo Álvarez. Por favor ponme por allí abajo en los comentarios, ¿qué te parece a ti la comparación de Don Nacho? Pues mencionando al Canelo y a Kawashi en la misma oración, diciendo que prácticamente va a ser lo mismo o ya es lo mismo. Por favor dime tus opiniones, tus impresiones, las estaré leyendo muy atentamente, dale like al video por favor, y tócale la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, suscríbete al canal también, ya te la sabes, yo soy Arnold Salazar y recuerda que te veré en la próxima, vamos.